¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Saúl Vlog 503 El día de hoy pues continuamos esto va Lo que es este, llenar las bolsas va De la precisión es De la precisión que traía usted Aileen, ¿y vos qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo vos ahí? Si quieres venga para acá o se queda ahí jugando Si quieres vayas para allá donde está la moto Vaya Para allá dice que te vayas Allá dice tu papá que vayas Apúrese Churro dice Viniste, vamos Bueno, ahí te queda No le costó ¿Cómo vamos allí? Ya ve, ya tiene una parte Bueno, ahí veo que está interesante para lo que es la llenada de las bolsas ¿Qué es la llenada de las bolsas que están haciendo por aquí? ¿Qué es la llenada de las bolsas que están haciendo por aquí? Bueno, este poquito de maíz que usted tiene Este no es el... Es casi el poco que tiene ¿Qué es la llenada de las bolsas que están haciendo por aquí? Espérate, abrí paso allí para pasar yo ¿Por qué no? No, es que como se está bloqueando el camino y como voy a pasar yo Miren el maíz Uy, se va a caer Ya se van a caer Es que no tiene usted el cálculo donde va a poner Ahí está ¿Y las bolsas dónde las tiene? Ahí están, aquí están adentro Bueno, yo pensaba que dónde están las bolsas y cómo está llena y los otros llenos Y aquí está... ¿Y el maicillo no lo van a embolsar también? Tiene que llevarlo también Un poquito, es que no hay 4 guayas que está lleno Un parrojo que está lleno Un parrojo que está lleno Un parrojo que está lleno Y el niño es mejor el... El niño aquí es trabajador Un elote por uno echa... Pero mira, el niño anda haciendo las calles Andas de... ¿No le gusta? No Anda, ¿cómo te lo dices, Juan? Ya se gana la tortilla el niño, ¿verdad, vieja? Media tortilla ¿Verdad, mi amor? ¿Le gana la tortilla usted? Sí, el niño Ay, tan tonto Mira, como que anda Como que es pitajaya esta de rojito Pero de estar sentado Además, le había puesto algo abajo, mira Ahí le va a dar más de orín Ay, qué gente No vaya pues Es más, usted lo sabe Porque mira, ya está jugando ahí Ahí le va a salir una... Le va a salir una lagartina Ahí, de las que están ahí Aylin, vení Allá hasta abajo Apenita Como que es una hormiguita Mira, mira la Aylin Hay una taranda Pero como ahí está la moto Por eso que se queda ahí Pongo al niño ahí que se ve como un churrito Aylin Churro, ve Churro, vení Churro, vieja Veníte Mírela Y deja los muñecos allá Después se va a caer Tráetelo, va a hacer Queda, tráete los muñecos Los muñecos, tráetelo ahí para que jugues Tráelo Miren, miren Se devuelven, miren Mírela Uy, salud Este volado Como dice la Aylin Que despide el polvito El aguate Pues si hace aguate Le voy a decir que ya me dio Guilito Vaya, presentate aquí Te voy a dar un churro, mi amor Mire, como siempre Siempre mira el río Bueno, mire Y aquel volcán que está allá ¿Cuál es, mami? Aquel que está allá Es el de San Vicente ¿De cuál querés, churrito? Churro, Dine, apurate No, no, te van a dejar sin nada Te derrumpe la Vicente Apurate Bueno, y esas bolsas son como que son de harina De harina son La harina dice es súper lechera Ah, súper lechera Y con para Para dar leche Eso le revuelve con el silo Yare, usted coma Deja estar molestando Ve, y a mí no me va a dar Ni siquiera ni la bolsa Ay, yare, voy a dar tanto Vos a por listo, Yare Allá anda, sentate, allá Ya cuando ya se cae Y no está, mire Allá anda, sentate ¿Dónde está, Estale? No, vos no, vos vas a comer Miren Miren, cuando Yare se cae Y miren, no le gusta que le hagan chiste tan bien ¿A quién? A Yare No, 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 no La quiso el suyo No, si ya está más desordenada No, porque yo la tenía aparte La cortita y aparte la sangre ¿No me vas a dar a mí? Deme, Deme una Dele, una Deme una, esa sí me gusta Que me dé Dos me diste, mira A mí no Mezquina Un poquito Deme una más grande No, no llena Están buenas, va Yo tengo dos Otros llenos Yo, 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 yo Que llenemos Diez cada uno Que llenemos ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? No me tire así Y me va a golpear la cabeza La chorrita Como dije Mire, este, allá, mire Cómo se mira el pasto Bien Amarillo No, no, que se mire ahí Esa es una sacatera Bajo del cuerpo No, no, no Estoy, no Le estoy diciendo Eso amarillo Que está ahí, mire Cómo se mira bien amarillo Amigo, ese es puro Jarabue, ese En invierno Se mira bien verdecito Ahí Está llenando Usted, mi amor Ya sale para los frijoles Dice, mi niño Está ayudando Tan lindo Uy, viejito Uy, mi amor Eso, hágale Miren aquí ya Ya llené como tres bolsas Juel Tengo tres Y están li otras tres Y usted ya había llenado más Usted ya había llenado más Le digo Ya tenía Ya casi vamos algo cerca Pero mire el niño Yo voy al niño Juel Miren No, pues como Que uno está haciendo Está ayudando Usted Sí, dice Mire Juel Ya tengo Yo que me va a ayudar A trabajar Oiga, sí Dice Ay, están lindos Mis niños Trabajando Después no va a aguantar La picazón Juelan el niño Ahí lo vamos a A bañar en el río Lo vamos a A bautizar Le vamos a echar el agua Decimos Agua caliente Le vamos a bautizar Ve a Yarecito Yare Mira el niño Mira allá Mira Fíjate que mira Cómo es el saco de grande Y mira dónde lo lleva En Así él Una por una Mira cómo lo tiene el niño Ya, fíjate Sí Y la Ailín No Ayúdale a llenar A Yare Mira Ayúdale a llenar Sí viejita Eso Y después Después le vamos a dar Otro churro Reempujá ese palo Para allá Yare Ponete la allina Porque Como Aunque uno Quiere salir más Luego bajo él No puede Uno va usted Como yo Haciendo los quehaceres Están le ordeñando Ya se va a ir De otro ratito Se va a ir a A apartarlo A apartar la chida Pero después Tienes que venir Otra vuelta A echar otro tesón Aquí ¿Verdad Joel? Sí La manera que Que queden Todas esas bolsas Llenas Como 60 ¿Cómo 60? Sí No terminamos Todo el día Usted La mitad Tal vez se hará En una hora lleno 10 En una hora lleno 10 En dos horas En 10 Cada uno son 30 30 Pero como hay que Embolsar maicillo También Si no lo Embolsamos hoy No está mañana Pues sí ¿Cómo? También Porque quiere trabajar Pues en la mañana Usted va a ir a hacer Otras cosas Porque usted ya le Terminó de ayudar A aquel cipote Bajo él Ya Tal vez ahora termina Él de tapizar Él va Hoy va a terminar Aquel de tapizar A saber cuántos Irían Solo él Solo para él Que el amor Ah pues el solito Lo va a hacer Sí A ver cómo seguiría Aquel cipote Que dijo usted Que estaba enfermo Joel A ver cómo Cómo seguiría Dijo que estaba enfermo Adán Adán ¿Qué dijo usted? Ah A ver No lo he visto hoy A ver cómo está El pobrecito Será enfermo Pero de mucha goma Quizás De goma Quizás Quizás Va Va con otra bolsa Ya Joel Ya miren Estaba llena la bolsa Mire Mira Lo va a hacer falta Bolsa Joel ¿Crees? Yo creo que van a hacer Falta bolsa Fíjese Mire La Lailín con Yare Ya llenaron Sus dos bolsitas Mire En que se vaya jugando Jugando Joel Pero mire Después van a estar En picazón Ah Sí Miren cómo está Este aquí De banano Y el gente galán Joel Con ser yo Viera cómo estoy aquí Del pesco Eso Viera cómo me pica No le rasque Pues sí Yo no quiero ponerle cuidado Pero cómo Y cómo Pues si le pica La tuna Imagínate Ya que El del maicillo Pica más Joel Ya hay poquitas Bolsas Entonces Joel Imagínese Yo creo que Le van a hacer Falta bolsa Mire Esta amarilla Mire Sí Esa es de otra A lo que veníamos ¿Cómo? Pues sí Hasta donde ajusten La bolsa Va a ser Joel Pues sí Ni modo Va Mire Allá Espérate Más de otro rato Y va a estar chillando Mírelo Que no va a aguantar ¿Va a ser? Pues sí Galamba Papita Sí Así es Él siente galán Ahorita Y el agua Ya se la terminaron Los bichos Papá Hay que ir a tener Más agua Está con calor En que sea Del río Para tomar Joel Porque ¿Cómo? Usted no trajo agua ¿Va? Usted dice Que me dijo A mí Yo le dije Sí Le dije Yo llevo agua Pero yo Llevo agua Para los bichos Según yo traía A usted Imagínate Pero hoy Que vaya Están Y apartar Allá abajo A los chivos Que se traiga agua Pues sí Solo esta De todas maneras Ya que estás ahí Bollene Para que yo deje en algo A lo mejor vení Y repugá Hay que llene otra bolsa Aquí ven Bueno Vení y repugá Nosotros hasta aquí Vamos a llegar con este video ¿Verdad? Invitarle siempre Que se suscriba Al canal de Saúl Vlog 503 Dejar su comentario Su like Y los estaremos viendo En el próximo video Chau 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 Chau